Amigos de Lucha Libre entre nosotros, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Muy buenas tardes, noches, días, madrugadas. No, 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 siempre y con seguridad. Hoy es que... ¿Qué creen? Llegaron los Vipers a Toluca y estamos ante dos grandes gladiadores, pues Taurus en primera plana y acá a mi lado derecho tenemos al polémico de toda la vida, no del momento, de toda la vida. Tenemos a Abismo Negro Junior. Bienvenidos a Toluca, Abismo. No, gracias, gracias de estar aquí con ustedes una vez más. Estar en el Domocina y ahora compartir con mi hermano. Es algo genial. La vez pasada me tocó compartir con mi hermano Bengala, pero ahora me toca compartir con Taurus. Es algo que es una lucha que voy a disfrutar y vamos a dar mucho de qué hablar. Así es, contento, contento de estar aquí en el Domocina. Creo que ya es segunda casa del triple A, me atrevo a decirlo. Y pues bueno, ¿qué pueden esperar? Ya se los dije, señores, no venimos a pedir aplausos. Pero estamos contentos de compartir esquina y que vean que todavía aquí hay Vipers, señores. Siempre haciendo polémica, Abismo, y pues recientemente con el tema de fiscal. Desde aquella noche en triple manía, ¿no? De ahí es en donde se desata prácticamente el divorcio. La sorpresa la doy yo. Es algo que me incomodaba, es algo que llegó, le pusieron todo en bandeja de plata al muchachito. Entonces fue algo que me incomodó. Psicosis inclinó más a él para apoyarlo. No pasa nada. No tengo la experiencia. Y como lo han visto, ahorita está de... mi hermano está con los Vipers, entre comillas. Pero esperemos que pueda pasar, ¿no? Todo puede pasar. Entonces estén pendientes. No me preocupa de nada. Entonces no vengo solo, como lo he dicho. Trego personas atrás de mí. Entonces van a ver de qué estoy hablando. Hay un buen respaldo para tu hermano. Si se llega a dar en algún momento una lucha de apuestas en contra del fiscal, ¿no? Mira, ahorita yo no quiero adelantar nada. Creo que ellos tienen su problema. Obviamente si yo no veo nada en los Vipers, yo voy a ver por mis intereses, ¿no? Entonces, yo a mí ahorita no se me está tomando en cuenta para los Vipers. Entonces, digo, no es algo que me incomode. Yo estoy haciendo lo mío. No lo sé. Ahorita yo, mientras... Y mi hermano lo sabe, también como Bengala también lo sabe. Ahorita yo estoy viendo por mis intereses dentro de la empresa. Así es. Pues la polémica se dará el próximo 25 de octubre. Y pues nada más que invitar a la gente de Toluca que asista. Y los alrededores también, porque también son gente de lucha libre. Ahora sí que a Toluca y a su alrededor lo esperamos este 25 de octubre en el Domocina. Que las vistas del abismo estarán presentes Taurus y Abismo Negro. En punto de las 8.45 no se lo pueden perder. Así es. Ahí los esperamos. 8.45 en el Domocina, señores. 25 de octubre llega el heredero convertido en Minotauro. Muchas gracias, amigos. Continuamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!